La reina se enfrenta a una amenaza. No puedes creer que un miembro de la familia británica se contemplaría regicidio. Una palabra de alerta. La reina debería cuidar. Una flotación sin peligro, ¿no es lo que llamaste? Tienes tu libertad. No lo dices a un hombre. ¿Soy simplemente un vaso para ser protegido? Porque estoy cargando cargos preciosos. Es mi responsabilidad mostrarme a mi pueblo. Es demasiado tentativo. La vida de la reina está en juego en el fin de temporada de Victoria. Domingo a las 9 por Sistema TV. Domingo a las 9 por Sistema TV.